A día de hoy, que corresponden a ayer, las comunidades autónomas han notificado 141 casos diagnosticados ayer, pero la fecha de inicio de síntomas no corresponde a ayer, corresponde a los días previos, o incluso en algunos casos son casos asintomáticos y por lo tanto no podemos valorar la fecha en la que han podido infectarse. Sin embargo, por fecha de inicio de síntomas, que sí que nos permite tener una idea de cuando se infecta la gente, se han tenido 154 casos con inicio de síntomas en los últimos siete días. Esta tendencia es descendente, la estamos observando ya lenta, pero progresivamente desde hace ya varias semanas. Además, se confirma que no está afectada esa tendencia por los retrasos que ha podido haber en los últimos días, dos días, porque cuando observamos la evolución de las cifras a 14 días son también descendentes y esas cifras son mucho más estables. Son 735 en los últimos 14 días, con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, cuando hace solamente 10-15 días estamos por encima de los 1.000. Además, se han notificado 30 defunciones con fecha de defunción en los últimos siete días, lo cual de nuevo, con el número de casos, muestra una tendencia descendente en los últimos días, que es ya muy estable desde hace muchas semanas y que no se ha habido modificada por el incremento en la búsqueda de casos y, por lo tanto, en la detección. Fuera de eso, no hay mucho más reseñable. Ahora mismo estamos todos pendientes del brote que hay en Pekín asociado a un mercado de pescado, similar al que hubo en Wuhan al principio de la pandemia, cuando el brote se asoció a exposición en un mercado de pescado donde se vendían también otros animales. Pekín está, el gobierno chino está tomando medidas muy drásticas en Pekín, se ha cerrado el mercado, se han cerrado varios alrededor del mercado y se están haciendo una búsqueda exhaustiva de casos o de contactos de los casos identificados que está llevando a hacer, se hicieron, si no recuerdo mal ayer, en alrededor de 30.000 PCRs, pruebas diagnósticas que se habían realizado a personas que habían tenido contacto con el mercado y entre ayer y hoy se iban a hacer otras 40.000 o 50.000 más, con lo cual están haciendo un trabajo realmente exhaustivo alrededor del mercado para evitar que esto se difunda y vuelvan a estar en una situación como la que estuvieron a principios de año. Como les digo, estamos todos pendientes de ver si este brote está realmente controlado o no, aparentemente las medidas indicarían que están en camino de conseguirlo y igual que en Pekín, a una escala menor, en España estamos también pendientes porque ahora podemos, porque ya no hay apenas transmisión comunitaria incontrolada, sino que ahora todo lo que se detecta o un porcentaje muy alto de lo que se detecta proviene de casos conocidos. En España, igual que en Pekín, estamos pendientes de los pequeños brotes que se van detectando. Ahora mismo son ya brotes, no es transmisión en la comunidad incontrolada, sino que podemos identificarlos y, por lo tanto, tratamos de controlarlos de la mejor manera posible. Recuerden que hay varios brotes abiertos en España. Hay uno, en particular en el País Vasco, que nos interesa mucho, que es en un centro sanitario. Hay otro en Mataderos, en Cataluña, que nos interesa también mucho y luego el resto, en principio, están ya controlados a la espera de que tengamos las últimas informaciones detalladas que provengan de las comunidades autónomas. Pero, en principio, igual que en Pekín, estamos todo el mundo pendiente de que es lo que está pasando progresivamente, a medida que vamos controlando la transmisión en los países europeos, también nos interesa el trabajar con estos posibles brotes. Hay algunos en algunos países europeos, afortunadamente, muy localizados y muy concentrados y, a medida que vaya habiendo alguno de especial interés, iremos informándoles de ellos. Y, sin más, yo creo que podemos ya pasar a las preguntas. Sí, describe la situación en Pekín. Servimedia, insiste, y otros muchos medios, si preocupa a la comunidad científica internacional esta situación, estos casos de Pekín. Y, también, si creen que serán capaces de controlar el brote y que no traspase fronteras, como sí ocurrió en el caso de Wuhan. Nos preocupa a todos. Obviamente, una vez que se consigue controlar la epidemia, como estamos nosotros ahora en esa fase, nos falta ya, esperemos, que muy poco, podemos decir cuánto, pero muy poco, para estar en una situación en la que apenas haya ningún caso en España. Pero, una vez que llegas a estas fases de control muy importante de la epidemia, cualquier brote es preocupante. Los brotes en China tienen la particularidad de, primero, que es el origen de la epidemia, con lo cual todos miramos con mucho interés lo que pueda suceder allí, que es el país, que cuando al principio tenía un número muy superior a cualquier otro país, con gran diferencia, consiguió controlar la epidemia. Y, posteriormente, hemos visto lo que ha pasado en el resto de los países, pero consiguieron controlarla. Y llevaban ya muchas semanas, sin tener ningún caso, con un control muy estricto de los viajeros que podían introducirlo. En este caso, mantenió este brote en el mercado de Pekín, que, además, es una ciudad muy poblada. Y, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar. China tiene unas capacidades de control muy importantes, por diferentes razones. Yo creo que no se nos escapa a ninguno. Pero lo cierto es que nos preocupa a la comunidad científica, pero a la comunidad de salud pública también, no solo a los científicos, también a los técnicos que trabajan en salud pública. Nos preocupa lo que pueda pasar en China, no por lo que pueda pasar estrictamente en China, sino porque es un reflejo de lo que podría pasar en cualquier otro país donde se consiga controlar la epidemia. En España estamos yendo con mucho cuidado en la desescalada, estamos yendo muy despacio en toda esta fase de transición, en todo este proceso de transición que hemos seguido. A partir del lunes que viene, del domingo que viene, ya pasamos, en principio, a la nueva normalidad, pero eso no quiere decir que, a nivel individual, no tengamos que seguir manteniendo unas medidas de precaución adecuadas para evitar, precisamente, que nos pase lo que ahora mismo está pasando en Pekín y evitar esos riesgos de una transmisión generalizada. La agencia F pregunta, ¿la ratio de camas de UCI y de respuesta hospitalaria está preparada para la apertura de fronteras este domingo próximo? ¿El cálculo que hizo Sanidad incluía a la posible población flotante que supone el turismo en verano? ¿Y qué opinión le merece el estudio realizado en Torrejón de Ardoz, así como sus resultados? Bueno, las camas de UCI que tiene España, ahora mismo, progresivamente, toda la ampliación que se hizo de camas de UCI se ha ido progresivamente reduciendo para llegar, estamos por encima de lo habitual, pero no estamos ya muy lejos de lo habitual porque la situación actual no requiere más, pero sí que tenemos capacidad de incrementar muy rápidamente la disponibilidad de camas de UCI. Las camas de UCI no son necesarias inmediatamente cuando empieza a haber transmisión. Saben que, desde que se produce la transmisión, la infección de una persona, los síntomas y la necesidad de UCI pasa un periodo de tiempo, con lo cual, una vez que se detecta un incremento en la transmisión o hay zonas en las que los visitantes pueden tener sintomatología, hay tiempo suficiente para reactivar estas camas de UCI. Yo creo que en España tenemos una capacidad suficiente, pero sí que es cierto que los turistas que van a venir no van a ser en el mismo volumen que otros años. En España, habitualmente, hay 82 millones de turistas al año, un volumen muy importante de ellos durante el verano. Entendemos que este año va a haber un número muy inferior y, por lo tanto, las capacidades deberían de ser suficientes. Al margen de eso, se están haciendo todas las actividades de control y prevención para evitar que los turistas que pudieran tener patologías graves puedan venir. Y entiendo que esto se está haciendo igual en España que en otros países y, por lo tanto, los riesgos de uso de UCI se reducirán. En cuanto al estudio de Torrejón, lo cierto es que nosotros no hemos recibido resultados oficiales de esta prueba masiva que han realizado. No sé los resultados que obtendremos, pero es verdad que hasta que no tengamos el protocolo de estudio con cómo se han seleccionado la muestra, qué tipo de personas han participado en él y cuáles son los resultados reales, no puedo opinar nada sobre sus resultados y sobre el estudio. Pregunta Onda Cero. A raíz de otro brote detectado en una cárnica en Alemania con 400 infectados, si el ambiente refrigerado puede beneficiar al virus y su transmisión, ¿eso incluye los aires acondicionados particulares? Vamos a ver, los ambientes en los que el virus puede sobrevivir más en superficies, por supuesto, favorecen un tiempo más largo de posible transmisión. Yo no soy experto en mataderos, no sé cuáles son las condiciones de matanza en los mismos, pero sí que es verdad que entiendo que serán condiciones con unas temperaturas y unas condiciones de humedad que puedan favorecer la supervivencia del virus en superficie un tiempo un poco más largo que en otros puntos. Eso podría ser, pero lo cierto es que los mataderos tienen condiciones muy particulares, no solo por el medio ambiente en el que se pueden mover, que habrá que ver si eso tiene o no algo que ver en la transmisión, sino también por el tipo de profesionales, el tipo de trabajo y los grupos sociales de los que provienen estos profesionales. Y además, no sé en Alemania, por los mecanismos de prevención que se utilizan en los mataderos, se utilizan siempre, no con el coronavirus, sino siempre equipos de protección, mascarillas, batas, guantes, etcétera. Yo no sé muy bien cómo se realiza el uso de esos materiales en los mataderos, espero que sea bien, que se haga bien, pero lo cierto es que si hay alguna mala práctica en algún matadero en el que se puedan mal utilizar, que espero que no se ha generalizado, las mascarillas que utilizan habitualmente, los guantes, etcétera, podría favorecer también, como no tenemos detalles, es difícil valorar lo que ha podido pasar, pero sí que es verdad que si hay un 40% de los profesionales de ese matadero que han sido infectados, es llamativo, es muy llamativo. También es cierto que en España hemos tenido algunos brotes asociados a mataderos, no tenemos todavía los resultados de los estudios detallados que hayan podido hacer los servicios de salud pública, de cómo se ha podido transmitir el brote, pero sí que es verdad que desgraciadamente los trabajadores de nuestros mataderos en muchos casos son personas de grupos sociales o desfavorecidos o con condiciones en las que la transmisión puede ser más fácil, no solo dentro del matadero, sino también fuera. Por lo tanto, puede ser que una vez que entren en alguno de los trabajadores la transmisión se pueda generar o en el matadero o fuera y eso es difícil de discernir cuando tenemos grupos que conviven casi todo el tiempo, tanto en el trabajo como fuera del trabajo, que conviven juntos. No podría valorarlo si las condiciones lo favorecen, pero sí que es una opción. La cadena S.E. le pregunta si va a pedir España a la Unión Europea y a la Organización Mundial de la Salud que la vacuna cuando exista sea considerada un bien público global. ¿Tiene España algún acuerdo para la adquisición de vacunas y si es así, con cuál de ellas? Se están trabajando en diferentes opciones. A nivel de la Unión Europea también se está tratando de buscar mecanismos para que el acceso a la vacuna sea, digamos, equitativo o igual para todos los países miembros de la Unión Europea y en eso está trabajando la Unión Europea en colaboración con la Agencia de Medicamentos Europea y con las agencias de medicamentos y los gobiernos de todos los países de la Unión Europea. Por lo cual, en esa línea, se llegará a los acuerdos, no puedo decirles en qué plazo, pero se llegará a los acuerdos en los que todos confluyamos y en los que haya consenso a nivel europeo. Al margen de eso, España tiene abiertas diferentes líneas de negociación, de trabajo y de investigación que nos ponen en algunos consorcios de investigación una situación prioritaria para acceder a las posibles vacunas en caso de que demuestren eficacia y en otros estamos colaborando de forma que podamos tener también acceso en diferentes niveles de prioridad. España tiene, como os digo, varias líneas abiertas. Cuando se vayan cerrando todas estas opciones, entiendo que los responsables de la gestión de estas negociaciones darán las informaciones adecuadas. Yo ahora mismo no puedo darles mucho más detalle. Consalud le pregunta, Canarias quiere reforzar la vigilancia sanitaria de los viajeros que lleguen a las islas haciendo test a todos los que provengan de fuera del espacio Schengen y a un 25% de su interior. ¿Cuál es la propuesta del Ministerio de Sanidad? ¿Se debería hacer algo parecido en el aeropuerto de Barajas como está pidiendo la Comunidad de Madrid? Bueno, vamos a ver. Desde luego hay que tener cuidado con los visitantes que nos puedan provenir de países de riesgo. Tenemos que buscar mecanismos para reducir esos riesgos en la medida de lo posible. Sabemos que no se van a poder reducir a cero. Eso es algo que tenemos que entender todos y que tenemos que asumir, pero sí que podemos minimizarlos de alguna manera. La realización de PCRs es una opción que siempre está sobre la mesa y de hecho se ha discutido mucho durante todos estos meses. No es algo reciente. La realización de PCRs a personas que se mueven de unos países a otros cuando tenemos una movilidad residual como hemos tenido durante muchos meses el planteamiento podría ser tener algún sentido. Yo en realidad creo que no, pero algunos podrían encontrar algún sentido y podrían plantearlo. Cuando estamos hablando de hacer pruebas de PCR masivas a todas las personas que vengan en un vuelo, hay que replantearlo desde varios puntos de vista. Uno es la utilidad real desde el punto de vista sanitario. Un positivo, hay que darle una salida. El primer aspecto. Un negativo no implica que esa persona no esté infectada. Implica que en ese momento no se ha detectado el virus. No sabemos lo que puede pasar en los días siguientes. Con lo cual puede dar una falsa seguridad. Si a esas personas que dan negativo se les va a hacer un seguimiento posterior, quizás el momento de hacer la PCR pueda ser el momento en el que haya cualquier sintomatología o en caso de que se detecte algún positivo en su entorno. El realizar PCRs me gustaría que se pusieran en la situación de valorar un avión con 300 o 400 viajeros aviones grandes transcontinentales a los que se propone hacer una PCR cuando está llegando un avión tras otro, tras otro y se tiene que dar un resultado en un tiempo razonable a estos turistas porque no se les puede tener esparcidos por ahí. Si se les va a hacer una PCR es porque si es positiva se les va a aislar y se les va a tener en el lugar adecuado. Todo esto requiere además de los criterios técnicos sanitarios que puedan o no demostrar interés en este tipo de acciones que ya digo que ahí no somos solamente en el Ministerio sino en muchos otros grupos estamos realmente dudando de que pueda haber un interés real hay que plantear todos los aspectos logísticos y económicos asociados a esta actividad y valorar si realmente va a aportar algo de interés. Ahora mismo el Ministerio no es muy proclive a realizar este tipo de pruebas masivas. El Gobierno de Canarias tendrán que valorarlo correctamente y tomar una decisión a partir del mes que viene nosotros no tenemos una capacidad de recomendación pero las decisiones ya no son tan estrictas por parte del Ministerio sino que son las comunidades las que tienen que tomar las decisiones finales. Más preguntas que llegan hoy de Radio Nacional de España ¿cuándo se empezarán ya a hacer pruebas PCR a todos los contactos de un caso positivo aunque no tenga síntomas y qué ventajas supondría? Hay diferentes opciones de trabajar con los contactos la ventaja de hacer PCR a todos los contactos de un caso identificado inmediatamente que se identifica el caso es el poder detectar alguno de ellos que en ese momento sea un caso activo que pueda tener una PCR positiva y que por lo tanto en ese momento o en los próximos días probablemente si no tiene sintomatología en los próximos días pueda llegar a transmitir. Eso puede hacer que entre los contactos estrechos se pueda identificar quizás uno quizás dos un porcentaje determinado que se puedan poner en aislamiento inmediatamente. Eso es un beneficio. Sin embargo el problema de hacer PCR a todos implica también que los negativos habrá que volver a hacérsela en un momento determinado y no sabemos si van a ser positivos al día siguiente o al otro. El planteamiento es que si la opción de respuesta es que todos los contactos estrechos tienen que guardar una cuarentena el hacer o no la PCR no cambia sustancialmente la acción sobre esas personas. Por lo tanto la otra opción es realizar una PCR al cabo de unos días en principio se barajan entre siete y diez días más probablemente siete días que es el momento en el que se inicia la respuesta inmune con los anticuerpos y que además ya sabemos por los estudios realizados que el virus es muy poco probable que sea viable a partir de ese día a partir de ese momento siete días después que además coincide con la mediana o el momento en el que más probablemente ya se han tenido que desarrollar síntomas aunque se puedan desarrollar durante unos días después en algunos casos en el número pequeño de casos quizás sea otra opción el realizar la prueba en ese momento y de esa forma reducimos el periodo de cuarentena de esos catorce días habitual a únicamente siete para aquellos que en ese momento sean negativos y además demuestran tener anticuerpos o sean positivos si además demuestran tener anticuerpos. La discusión está en esos dos puntos no es que una tenga que sustituir a la otra o que sean incompatibles son dos opciones el punto clave está fundamentalmente en valorar si la acción que se hace sobre esos contactos va a cambiar se haga o no la PCR inmediatamente en el momento que se identifica como contacto y ahí está la discusión ahora mismo tenemos un documento en la ponencia de alertas que se está discutiendo y que está planteando cómo actuar con los contactos y la decisión final estará en los próximos días yo creo que mañana jueves mañana jueves tenemos una reunión con la ponencia de alertas es muy probable que entre mañana y el viernes tengamos ya una decisión tomada en el seno de este grupo de trabajo con todas las comunidades autónomas que se propondrá a la comisión de salud pública y al consejero interterritorial para validación Una última pregunta doctor se la formula Europa Press a raíz del estudio británico sobre la dexametasona para casos graves hemos sabido que en algunos hospitales españoles se está usando desde marzo con resultados en casos graves se va a incluir en los protocolos de actuación y en qué casos concretos ayer ya de alguna manera se preguntó acerca de esto pero también Europa Press dice se está recomendando en España antihistamínicos para la tos que produce el virus ¿está de acuerdo con este procedimiento? ¿se han recogido datos sobre sus efectos para elaborar protocolos al respecto? Bueno el uso de dexametasona igual que el uso de algunos antihistamínicos la dexametasona tiene también un efecto reduce los cuadros alérgicos con lo cual también hasta cierto punto se podría incluir en ese grupo el uso de la dexametasona está instaurado en los servicios sanitarios desde hace mucho tiempo para muchas patologías en principio patologías de diversos tipos entre ellas las patologías inflamatorias por lo tanto y es una medida es un tratamiento de sintomático es decir es un tratamiento de soporte la dexametasona no acaba con el virus no acaba con la infección lo que hace es favorecer el estado general del paciente para que con un estado general mejor sea capaz de durar el tiempo suficiente para que el sistema inmune reaccione y acabe con el virus por lo tanto la dexametasona al ser un tratamiento sintomático se lleva utilizando en el sistema sanitario en el nuestro en el inglés en todos desde hace mucho tiempo para otro tipo de procesos inflamatorios o procesos de este estilo incluso procesos autoinmunes y procesos alérgicos eso no quita para que no se tuviera que demostrar si la dexametasona en concreto en la enfermedad por coronavirus en la enfermedad infecciosa que produce este coronavirus que tiene entre otros cuadros un cuadro de inflamación pulmonar inflamatorio pulmonar fundamental básico profundo si el uso de este medicamento era realmente eficaz este estudio viene a demostrar lo que en principio se sospechaba y en España la dexametasona igual que en muchos países se viene utilizando con estos pacientes cuando el cuadro clínico entendían los médicos que implicaba el uso de dexametasona pero es cierto que el poderlo comprobar y el tener claro que un medicamento de uso común disponible nos ayuda puede favorecer un uso más amplio del mismo y eso es muy bueno este estudio nos viene a apoyar en una práctica clínica que se estaba que era hasta cierto punto ya amplia pero que obviamente ahora está comprobada los procedimientos clínicos los protocolos clínicos los establecen los clínicos desde el Ministerio de Sanidad en concreto desde nuestra unidad del CAES y desde otras unidades de la Dirección General de Salud Pública como pueda ser la Subdirección General de Calidad lo que se hace es coordinar que las sociedades científicas de médicos asistenciales de diferentes sociedades que tienen que aportar a estos protocolos a estos procedimientos de gestión clínica de los casos se coordinen correctamente para tener una guía común por supuesto que ya están incluidos algunos de estos fármacos como opciones de respuesta pero ahora se tendrán que poner de una forma más clara más obvia y con más intención porque ahora mismo tenemos ya una posible demostración del estudio en todo caso creo que hay que ser muy prudentes porque lo que tenemos hasta ahora los resultados son estos eso es obvio pero lo que tenemos hasta ahora es una primera información preliminar de los resultados fundamentales pero no tenemos todavía el estudio que nos permitirá valorar la calidad del mismo es un estudio bueno eso se lo puedo asegurar el estudio de Recovery es conocido y probablemente es un estudio de los mejores que se están realizando pero necesitamos la publicación con los detalles del estudio y los detalles de los resultados para que esto realmente se pueda utilizar con solidez aunque desde luego solamente con la información sobre estos resultados ya se está incrementando el uso estoy seguro que se está incrementando el uso de la dexametasona en los servicios médicos Doctor Fernando Simón nada más muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.